Son alrededor de cuatro mil odontólogos en Pichincha afiliados y no afiliados al colegio de este gremio que son parte de la lista de profesionales que exigen ser parte de esta fase de vacunación emprendida por las autoridades del Ministerio de Salud. Y nosotros hemos enviado cinco oficios reiteradamente al Ministerio y hasta hoy no tenemos esa respuesta. El SARS-CoV-2 se transmite principalmente por medio de gotículas y aerosoles que salen al toser, estornudar e incluso al hablar. Por ello, según la OMS, existe un alto riesgo de transmisión durante los procedimientos dentales. Somos tal vez de entre las ramas de la salud los que pedimos al paciente que se quite la mascarilla. Entonces, esa es nuestra área. Trabajamos ahí en boca. Al igual que los colegas médicos, nosotros atendemos también urgencias de emergencia. El Ministerio de Salud informó que en la fase uno se incluye al personal de salud no incluido en la fase cero. A la policía y a la fuerza pública, a los docentes, a la población vulnerable, a personas de la tercera edad, personal de recolección de desechos y personal de sectores estratégicos. Por ello, al considerarse parte del personal de salud que puede estar altamente expuesto al virus, exigen la inmunización. Lo que queremos es que se nos ayude, que se nos abra un link. Hemos puesto a disposición el colegio odontológico. Tomar en cuenta este factor que se está dejando por alto y se está afectando a la salud de un personal altamente sensitivo en esta pandemia. Según el Colegio de Odontólogos de Pichincha hasta la fecha, alrededor de 120 profesionales que trabajan en esta actividad han muerto por COVID-19 en el país. Analizan incluso nuevas acciones si no son escuchados. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Salud, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no nos pudieron atender. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.